¡Feliz Navidad y feliz año! ¿Esto qué dicen? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Duelvo para arriba! ¡Arriba! 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 Si la vida fuera estable todo el tiempo y yo no bebería ni malgastaría la plata Si la vida fuera estable todo el tiempo y yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Por eso la plata que cae en mis manos Y por eso la plata que cae en mis manos Y todo el mundo pelea El mundo pelea, el mundo pelea, el mundo pelea De todo el mundo y todito el mundo, todo el mundo pelea El mundo pelea, el mundo pelea, el mundo pelea, el mundo pelea Si guardo un herencia, si en tierra un tesoro no lo gozo yo Si aprovecho el teatro de aquella iglesia Entonces nos voy a la gloria de Dios Si aprovecha el diablo de aquellas riquezas Entonces no voy a la gloria de Dios Mi alcaldesa María Hernández Con cariño Aquí tiene a su artista Aquí tiene a su artista Vamos tomando la foto del recuerdo Yo quiero ver los brazos arriba Los pañuelos, los sombreros Arriba, arriba Todos, todos Arriba, 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 Arriba ¡Que viva Arroyondo! ¡Cricando! Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy vuelto gusano Y ahí están peleando lo que yo dejé En el cementerio estoy vuelto gusano Y ahí están peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos Por eso la plata que cae en mis manos Víctor Reale Y todo el mundo pelea Que todo el mundo pelea Que todo el mundo y todo a ti del mundo Y todo a ti del mundo Y todo a ti del mundo pelea Si guardo una herencia Y entierro un tesoro No lo gozo yo Si aprovecha el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios. Si aprovecha el diablo de aquella riqueza, entonces no voy y todo el mundo pelea. Que todo el mundo pelea, que todo el mundo pelea, que todo el mundo pelea. Que todo el mundo pelea, que todo el mundo pelea. Si guardo un herencia, si entierro un tesoro, no lo goso yo. Si aprovecha el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios. Si aprovecha el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios. Mi gente arrollando, muchas gracias. Los llevamos en el corazón. Los queremos mucho, que sigan disfrutando. Aquí estuvo Andréa Jeriza Villazón. Y toda mi agrupación para ustedes. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡El joven ganador! ¡Andrés Avisa! ¡Villazo! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! Magistral de presentación de Andrés Avisa, Viñazón, Camilo Calón, Jenga, el acordeón. Así que preparados, porque esto apenas comienza, aquí en Arroyondo, María Hernández.